En el parque central del municipio de Verapaz se llevó a cabo el Festival de la Convivencia, al cual asistieron niños y padres de familia de diferentes comunidades. Es una campaña que le llamamos 365 días de buen trato para la niñez, que estamos impulsando a nivel de todo Verapaz, promoviendo mucho lo que es la integración de la familia, el fomento de valores en la familia, esto nos va a ayudar mucho a poder disminuir los altos niveles de violencia que vive la sociedad. La actividad fue organizada por la Fundación Educo, la Alcaldía de Verapaz y diferentes instituciones. Al niño hay que saberlo educar, hay que darle conocimiento en cuanto al respeto a los demás. Hay muchas facilidades para poder llevar a cabo lo que es la educación en los cantones. Nosotros tenemos varias educadoras donde también están con los niños, tenemos el CAIPI aquí en Verapaz también, donde tenemos también varios niños que están participando. Según los organizadores del evento, buscan que a través de la interacción de los padres con sus hijos, la relación familiar sea mejor. Los participantes en el festival disfrutaron de una diversidad de juegos lúdicos. Este es un informe especial de Canal 31 San Vicente. Juan Martínez, Cadena Megavisión. Juan Martínez, Cadena Megavisión.